Crecerás orgulloso de ser pehuenche Cuando niño viví mucho tiempo en un lugar indígena, entonces en este hogar ya tenía la cosa del canto, así que cuando chico lo único que me gustaba hacer era cantar, y me molestaba de hecho, en el colegio me echaron muchas veces de clase porque no dejaba de hacer las clases a la profesora. Veníamos, fue muy precaria, con mucha falta de recursos, no entendían hasta el día de hoy cómo hoy en día esta marca, este nombre, el tenor pehuenche, se transformó en eso. A mí siempre me gustó cantar y por eso mismo fue que conocí a la gente que al final me apoyó de distintas maneras, social, económica, para poder estudiar y profesionalizar esta carrera. Entonces, mis papás siempre lo entendieron como eso. Mi gran que tiene muchos amigos y estos amigos han sido capaces de ayudarle. Lo difícil que es en Chile, yo lo transformé en una pasión que justamente es cantar. Yo creo que en Chile hay oportunidades, pero no están los espacios que se puedan originar para que los jóvenes que tienen tanto mejor talento como yo puedan tener un espacio en la cultura musical. Alguna vez fui a hacer una audición en el Teatro Municipal de Santiago y no me dejaron. Nunca entendí por qué, no me frustré con eso. Pero es parte de lo que uno tiene que vivir de repente, tocando puertas. Hoy en día se me han abierto muchas puertas y yo cuento con eso. O sea, porque además siento que soy un ente importante de las culturas mapuche-pehuenche. Por eso es que mi nombre artístico también es Miguel Ángel Pellado, el tenor pehuenche, porque es una manera también de homenajear al pueblo mapuche-pehuenche a través de mi voz. Tu tierra noble y bella siempre amaras, honrarás a tu pueblo y antepasados. Nuestra rango hay costumbres conservas. Se basa mucho en entender la problemática mapuche, en saber que el mapuche quiere la tierra no solamente porque es su tierra, sino porque ahí hay un legado cultural ancestral. Y da lo mismo, o sea, que la gente pueda pensar que yo la tierra la quiero para dejármela y no hacer nada. No puedo no estar ajeno a la problemática reciente mapuche de los hermanos peños que están en estado de huelga. O sea, hay que recurrir a eso para que el Estado tome carta en el asunto, pero pensando que realmente los mapuches no son terroristas. Que los mapuches buscan encontrar la solución para una causa justa, que viene no solo de ahora, si esta cuestión viene de hace 500 años. O sea, hay una situación ahí, yo diría que pasa básicamente por entender, como dije en un principio, la problemática mapuche. Y yo me siento parte de eso y lo hago y lo manifiesto a través de mi canto, de mi voz. El tratado de paz ya sería una cosa muy importante, porque eso de alguna manera bajaría la tensión que hoy en día existe. Yo voy normalmente a la Araucanía a hacer conciertos y mucho más allá. Y de verdad me llama la atención que entrando al pueblo mapuche o a la zona, estamos llenos, está lleno de militares, helicópteros, volando por todos lados. Yo creo que, primeramente, un tratado de paz, yo creo que sería muy importante y alejaría toda esa violencia de alguna manera del pueblo mapuche. Lo segundo es la integración. O sea, si integramos, como dije antes, mucha más gente mapuche y tenemos muchas personas re importantísimas que pueden aportar mucho en términos de cultura, en términos políticos, hay un puente importante que podemos ocupar en ese sentido. Desde que me vine de Italia, estoy estudiando allá, me vine a fin del 2012-2013, he continuado, era un sueño para mí, primero que todo, irme a Italia. Después nunca pensé que iba a volver a Italia por trabajo. Y lo sigo haciendo muchas veces para tratar de internacionalizar la carrera. Muchas veces voy no teniendo remuneración, sino que tratando de internacionalizar la carrera. En este caso, por ejemplo, este año, volví a ir a Italia, a Grecia, y tuve un paso por Líbano, por Beirut, que para mí fue muy bonito y muy impactante al mismo tiempo saber que a pocos kilómetros de donde yo estaba existe la guerra, así al mil por ciento. Y que fue una invitación de la embajadora. Yo también di un homenaje a ella, hice un homenaje al pueblo mapuche, contando en mi inglés precario, de un poco las problemáticas también. De que nosotros, de alguna manera, no teniendo tanta paz, también a ellos les mandábamos un poco de paz, de Nehuen, que significa energía, al pueblo libanés, que hoy en día también la pasa mal. En alguna parte, caminando por ahí, vi un edificio que aún estaba bombardeado, producto de la guerra civil, de hace unos años atrás. Eso me impactó mucho. Yo creo que nosotros vivimos, estamos, al menos el pueblo mapuche aporta de que eso pueda pasar. Ojalá no suceda y encontremos una solución. Mi pueblo en ti va a renacer, pichichi huepeñen, mi pichiche, mi huepeñen, traerás bello amanecer, mi pueblo en ti va a renacer, pichichi huepeñen. Siempre estamos tratando de investigar cosas nuevas. En este caso, ya hicimos un primer trabajo, que se llama Tributo a mi pueblo, donde se habla de canciones que tienen que ver con el pueblo mapuche, se habla, en este disco, de la cultura, la cosmovisión, de cómo antiguamente se reencontraban los pueblos viviendo, por ejemplo, del palín, que muchos le conocen como La Chueca. Es un trabajo muy lindo que lo mostramos en el Teatro Municipal de Santiago, en el 2014, un tributo a mi pueblo para el mes del huetripanto. Pero hoy en día, actualmente, estamos trabajando en un disco que se llama Cancionero Sinfónico Chileno, donde estamos incursionando en un repertorio poco antes visto que tiene que ver con la música clásica, porque estamos mezclando los instrumentos clásicos, como es la orquesta clásica, con la música popular. Y podría adelantarte, por ejemplo, que dentro de este disco, es una primicia, es lo que estamos contando, esperamos lanzar un poco tiempo más en los medios de comunicación, una primera canción, que es el Mentira, que ha hecho muy popular Buddy Richard. Es una versión única, nuestra, interpretada y con la música de un gran arreglista, Marcelo Martínez, Esteban Sepúlveda, con arreglos sinfónicos. Hoy día estamos en eso, evocados en eso. Queremos presentar este material en los medios de comunicación, yo creo que a fines de diciembre. que estaba frente a una profesional de la mentira, tu vida siempre fue una mentira, una brutal y estúpida mentira.